Voy a grabar un vídeo para acordarme de eso, que luego no me acuerdo, tira, de la canción. No, eso no lo acuerdo. ¿Toma guardadillo? ¿Toma guardadillo? ¿Toma guardadillo? ¿Toma guardadillo? ¿Toma guardadillo? Derecho, pero la guitarra te encorva, la espalda te lo da a las manos. Derecho, pero la guitarra te lo da a las manos. Derecho, pero la guitarra te lo da a las manos. Derecho, pero la guitarra te lo da a las manos.